Yo soy el Teniente Coronel Zenén Contreras Fernández, soy destinado por orden del Comando Superior, Comando del Ejército, como comandante del Batallón La Popa. ¿Es la primera vez que un vallenato asuma la comandancia del Batallón? Bueno, este es un reto muy importante, efectivamente es la primera vez que de la fundación del Batallón La Popa y que está aquí en Valledupar, que un vallenato está como la cabeza principal del Batallón. Espero contar con todo el apoyo y tengan la completa seguridad que daré todo lo posible para que la seguridad de nuestra jurisdicción esté garantizada. ¿Significa que es una doble responsabilidad? Por supuesto, es una responsabilidad con el mando y una responsabilidad con mis paisanos. Ministro Correa, nos hablaba usted de lo complicado que es que un vallenato o alguien de su propia tierra ejerza este cargo. ¿Cómo fue esa elección? Bueno, la decisión la toma el comandante del Ejército. Previa a un estudio de la hoja de vida del oficial, se presentan una terna. Esa terna, las tres personas son estudiadas minuciosamente para el cargo. Y el Comando Superior tomó la determinación que fuera yo el comandante del Batallón, que es un gran orgullo para mí. Realmente, en los 22 años, ya para 23 que llevo en el Ejército, siempre fue un sueño. No solamente estando en el Ejército, sino que este batallón fue el que me motivó a ser militar. ¿Hay un gran compromiso y cuál es el que usted asume ahora? Bueno, el compromiso que yo quiero expresarles a todos es que voy a trabajar fuertemente con todos mis hombres. Son 1.300 hombres que voy a colocar a disposición del progreso del Cesar y de todos los municipios donde tenemos la presencia militar. ¿Cómo superar toda la operatividad que hizo el coronel anterior? Bueno, yo le agradezco inmensamente al señor Teniente Coronel Weber Pulido, quien fue el antiguo comandante de Batallón. Hizo una labor extraordinaria. Estuve con él visitando los gremios, los ganaderos. Ha dejado un reto muy importante para mí y quiero asumirlo con todo corazón. Coronel, el tema de Valle de Par, hay mucha delincuencia, mucha criminalidad. La gente se queja que no hay seguridad. ¿Se puede apoyar en algo? Claro que sí. He tenido unas reuniones previas con el secretario de Gobierno de Valledupar con la finalidad de apoyar en todas las medidas que se van a tomar, porque ya es una decisión que estamos asumiendo, para apoyar, para mejorar, en especial para esta época de Navidad. Ya ustedes escucharon a mi general Fajardo, comandante de la brigada, que hay toda la disposición del ejército para garantizar la tranquilidad en esta época y en las épocas sucesivas. ¿De qué parte de Valle de Par usted? Bueno, yo soy Vallenato, mis padres, mi papá Vallenato, mi mamá Guajira. Tengo descendencia norte-santandereana, de mis abuelos por parte de mi abuelo.